Música Desde que he estado iniciando el poco tiempo de la escuela afro, me enseñó bastante a identificarme como afrodescendiente. Me he enriquecido más en mi identidad de raíces afrodescendientes. Música Gracias a Chanti por darnos esa presencia y por fortalecer nuestra identidad de nuestra etnia negra aquí en el Distrito del Carmen. Somos netamente afrodescendientes. Estos tipos de escuelas son importantes porque ayudan a los jóvenes a desarrollarnos ya sea individualmente o en grupos. Y eso nos sirve para así valorarnos como afrodescendientes y no dejar que cualquier persona nos trate mal. Mi compromiso con la escuela afro es llevar a toda la gente y todos mis pobladores de Acarí para difundir estos espacios. Es importante esto para nosotros porque nos dan las herramientas específicas para poder afrontar la problemática que está pasando la gente afroperuana en el país. Y muy sorprendida también por el nivel de compromiso que tienen los jóvenes. Este taller que ha culminado hoy en el que he tenido el honor y el placer de participar en la clausura, me parece una excelente iniciativa que hay que replicar porque yo creo que al final esta capacitación es la que permite realmente transmitir estos valores que son importantes en la educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!